Doña Mercedes, la joven y atractiva viuda, sabía coser y en eso empezó a ganarse la vida en aquel áspero pueblo de extraños. Pero se hizo de una conocida, una casi amiga, la cual la invitó un día a la iglesia. El padre Milanesio, impedido por las nevazones de viajar a la Argentina con las misioneras, oficiaría misa aquel domingo, un acontecimiento para los pobladores de Temuco. El párroco de este pópulo está enfermo desde hacía meses y me pidió que lo reemplazara mientras él iba a medicinarse a Santiago. ¿Se fijan ustedes de qué manera Dios maneja la circunstancia para que todos resulten beneficiados? Somos misioneros, llevamos el mensaje cristiano a donde la gente lo necesita. Armado con la cruz, solo afanoso de conquistar almas, el misionero no teme al frío, ni al calore, ni a la lluvia, ni a viento, nieve, ni tempestade. No se temoriza ante montañas abruptas, no le asustan las honduras de los abismos, ni lo espeso de los bosques, ni la corriente amenazadora de los ríos que bajan por lo despeñadero. Imperturbable, el misionero continúa su camino. Con frecuencia se ve obligato a descansar sobre la tierra, desnuda, bajo la estrella, teniendo como almada los arreos del subo cabalo. Si tiene suerte, consigue albergue en la miserachosa, o bajo el toldo de algún indígena, allí entre la garganta de los montes. Eso es lo que yo soy y lo que son las religiosas que me acompañan. Misioneros. Todos lo dicen. Ha sido una verdadera bendición que el padre milanesio y sus misioneras estén pasando un tiempo en Temuco. Fíjese que las religiosas han abierto una escuelita y un oratorio para las niñas del pueblo. ¿Una escuela? Ah, mire, si Laurita no fuese tan chica, la mandaría. Aunque ya leo un poco y le estoy enseñando a escribir. Es bueno eso de la escuela, pero después van a ir a la Argentina y va a quedar todo en NAP. No creo que pase eso. Si se van, la escuelita seguirá funcionando con otras personas a cargo. Y dígame, ¿cuántas son esas misioneras? Bueno, a ver, está Sor Angela Piai, que es la jefa o superiora, la novicia Rosa Zócar y dos postulantes. Carmen Opaso y una que se le unió aquí en Temuco. Francisca Mendoza. Todas pertenecen a las hijas de María Auxilia ahora. Ya, ya. Qué lástima que tengan que irse a hacerse cargo de una escuela de Junín de los Andes. Podrían hacer tantas cosas buenas aquí. Bueno, ya han hecho una, doña Bonifacia, y muy buena. Lo de la escuelita. Aunque se marche, la escuela seguirá adelante. Ya lo verá. Fíjese que ahora están preparando una visión de fejalización para fin de mes. En la localidad de Las Lajas, aquí cerca de Temuco. Y aprovecharán las circunstancias para realizar la ceremonia en que la novicia Rosa Zócar emirirá su voto. Qué hermoso. Y se convertirá en monjita, en esposa el señor. Si quiere, vamos, doña Merceita. No sabe cómo me gustaría, pero el negocio no me deja moverme de Temuco. Ese es el destino de todo comerciante, no poder moverse del mostrador. La verdad es que Laurita Vicuña no alcanzó a asistir a la escuelita ni al oratorio fundados por las misioneras del Padre Domingo Milanesio. Pero, de alguna manera, las conoció. Supo que allí impartían conocimientos y enseñaban cosas relativas a Dios. Entonces, imitando a las religiosas y jugando con su hermanita, le enseñó, a su manera, algunas oraciones. Oye bien, Julita, es bueno ir a la iglesia, pero si no se puede ir, igual uno puede hablar con Dios. O con la Virgen, o con los santos, en cualquier parte donde uno esté. ¿Y viene si lo llamamos? Vienen, escuchan, aunque ellos están muy alto y nuestra voz es chiquitita. ¿Y se pueden ver? Eh, sí, pero siempre que cerremos los ojitos. ¿Y cómo se ven con los ojos cerrados? Yo no veo nada con los ojos cerrados. Quedo como, como de noche por dentro. Eh, es que con los ojos abiertos no los verás. Hay que cerrar los ojos. Así podrás verlos, aunque por dentro estés oscuras, como, como de noche. Ah, ya, entonces son como estrellas que se ven de noche. Sí, como estrellas, pero que solo tú puedes ver. ¿Y le hablan a uno? ¿Hablar? Sí, pero no todos pueden oírlos. Para eso se necesita ser muy, pero muy bueno. Ser casi como un santo. Pero le podemos hablar nosotros, contarles cosas, lo que nos pasa o lo que pensamos también. Y pedirle favores, esas cosas bien difíciles que le llaman milagros. ¿Quieres que hablemos con Diosito? Puedo, pero no sé cómo, qué cosa pedirle. Es que no tenemos que hacer así como, como toda la gente que, que hablan con Dios solo para pedirle cosas. También podemos hablar solo para sentir que estamos cerca de Él y, y Él de nosotros. Y, y, ¿qué le vamos a decir a Diosito? A ver, yo sé de algo que, que es como un saludo así bien largo, pero que, que también tiene algo parecido a un ruego. A, a un rezo. O sea, uno puede saludarlo y rezarle al mismo tiempo. ¡Ese! ¡Digámosle ese! Listo. Entonces, tú tienes que ir diciendo todo lo que diga yo, cuando yo diga tres. Uno, dos, y tres. ¿Estás lista? Mira, espera, ¿y si mejor hablamos con la mamá de Dios? ¡Sí, sí! Listo. Entonces, uno, dos, y tres. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El 6 de enero de 1899, en el pueblo de Las Lajas, Sor Rosa Azócar tomó definitivamente los hábitos. En una ceremonia a la que asistieron todos los habitantes del lugar, más otros que fueron del cercano Temuco. Vueltos a Temuco, el padre Milanesio y las misioneras comenzaron a ocuparse de los preparativos de su viaje a la Argentina. Escuchen, por favor, ya es hora de que nos pongamos a pensar en la travesía de la cordillera. La primavera está cercana y debemos prepararnos. ¿No lo creas así, Sor Ángela? Ma, estamos prestas a partir y cuando usted lo disponga, padre Milanesio. Dispuestas, si querrá usted decir, pero no preparadas. ¿Acaso piensan que la cordillera se atraviesa caminando como de paseo en un prado? El viaje debe hacerse a cabalo, por si no lo saben. Veamos. Todas ustedes saben cabalgar, ¿eh? Lo cierto es que ninguna de nosotras sabe hacerlo. Bien, bien, entonces no pueden decir que están preparadas, dispuestas, eso sí, dispuestas. Nada más, miente. Tenemos que adquirir los cabalos necesarios y luego iniciar un curso de equitaciones para ustedes. Veo que se han entusiasmado, pero les advierto que no será un juego, no, 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 un juego no, sino un ejercicio que tendrán sus riesgos. Habrá caída, golpe, magulladura. Ríen, ríen, hermana, ríen. Que Dios ha de querer que las suarizas se conviertan en hayes. Más pronto aprendan a montar, más pronto partiremos hacia el fin de los Andes. Sigan, sigan, sin desmayar. Hágalo, ven, ¿eh? Ven, ven, miren. Todos son niños que han venido a admirar su habilidad como genetes. Mirenla. Aquellos ejercicios o prácticas de equitación de las monjas atrajeron la atención de los niños, que durante días concurrían a presenciar el simpático espectáculo. Y entre aquellos pequeños siempre estuvieron Laura Vicuña y su hermana Julia Amanda. Gracias a esas asistencias, las niñas pudieron conocer a la muy joven aspirante Rosa Azúcar. ¿Qué tal, niñas? Las he visto todos estos días. ¿Les gusta vernos cabalgar? Sí, es bonito. Me da risa cuando se caen. A nosotras también. Algunas caídas duelen, pero hay que seguir practicando hasta aprender. Solo así podremos cruzar la cordillera. Todos aquí en Temuco las echaremos de menos. Hicieron cosas bonitas que les gustaron a la gente. Es triste que se vayan. A nosotras también nos da pena. Pero hay que cumplir con lo que nos pide Dios y la Santísima Virgen. Llevar la fe, la esperanza, la alegría a aquellos que no la tienen. Pero pienso que la tristeza que sienten ustedes y nosotras al irnos se va a convertir en la alegría de aquellas otras niñas que nos verán llegar a Junín de los Andes. Fíjense que han construido una escuela y están esperándonos para que les enseñemos, tal como lo hemos hecho aquí con ustedes. Tenemos que ir a brindarle nuestro auxilio. Por algo somos las hijas de María Auxiliadora. Es linda ayudar a la gente, a los niños, enseñarles cosas. ¿De verdad te gusta lo que hacemos? Es posible que algún día tú también sientas el llamado de la Virgen para que te unas a sus hijas. Me gustaría mucho, pero soy chica todavía. Falta mucho tiempo para crecer. Oh, el tiempo se hace corto cuando se es pequeña. Especialmente si se es una niña feliz. Las desgracias y las penurias hacen interminable el tiempo. Pero pronto vas a ser grande y tendrás edad para pensar seriamente si tu vocación es la mía. Eso solo tú puedes descubrirlo y saberlo. Nada ni nadie te puede imponer una vocación, un deseo del alma. Entonces, ¿se irá luego? Pues yo pienso que pronto. Y ya hemos aprendido bastante, aunque no dominamos del todo los caballos. Pero lo sumo será un par de semanas. Sácame de una duda. ¿Tu papá no es el que tiene un local de mercería o algo así? Yo no tengo papá. O sea, sí, pero está muerto. Oh, queridita, lo siento. Entonces, ¿es tu mamá la que tiene el local? Sí, vende ollas, peroles, cosas de hierro. Muy bien. Entonces, mañana o pasado iré por esos lados. Fíjate que yo necesito algo especial. Y es posible que ella pueda proporcionárselo. Sí, sí. Vaya, señorita. Le diré a mi mamá que usted va a ir ya. Sí, que me espere con unas sobaipillitas. Ay, no, no, Laurita querida. Son solo bromas. Sí, yo soy la madre de Laurita. La otra niña es Julia Amanda. Ay, son dos niñas encantadoras y muy dulces, señora. Gracias. He estado charlando con ambas. Laurita fue quien me dijo que usted vendría, que necesitaba algo especial. Bueno, usted dirá en qué puedo servirla. Eh, yo creo que muy pronto viajaremos a la Argentina. Nuestro destino es la localidad de Junín de los Andes. Sí, lo sé. Van a hacerse cargo de una escuela para niñas. Sí. Una misión muy valiosa. Lo que enseñen a esas niñas les durará toda la vida. Bueno, más que conocimientos. Sembrar fe. El evangelio es lo que más nos interesa. Hermana, ¿sabe usted, señora? Sí. Mire, yo necesito una sillita que me sirva para el arzón de mi caballo. Ya. La verdad es que no he quedado muy diestra para cabalgar. Hice que el cruce de la cordillera será largo y fatigoso. Así dicen, hermana. Bueno, tengo algo allí que le puede servir. Acompáñenme, por favor. Sí, encantada. Por allí. Sí. ¿Sabe? Quería decirle que la verdad es que siento un poquito de envidia. Su viaje tan próximo, tan lleno de aventuras y... Una obligada a permanecer detrás de este mostrador. No es muy agradable. Le diré algo, señora. Yo tengo un pálpito. Y rara vez me equivoco con ellos. Pero algo me dice que volveremos a vernos. Usted, sus niños y yo. No, señor. Y no será aquí en Temuco, sino al otro lado de la cordillera. Oh, ¿yo? ¿Yo cruzar la cordillera? Sí. No, eso nunca. Yo se lo digo. Yo tengo ese pálpito. Bueno. Fue el quinto capítulo de Laura Vicuña. La Azucena de los Andes Patagónicos.